Este hotel, situado en un entorno natural privilegiado, cuenta con una piscina al aire libre rodeada de jardines. El Olmue nativo Ecolvoque ofrece conexión wifi gratuita y se encuentra a 5 kilómetros del Parque Nacional La Campana y a 33 kilómetros de la glamurosa Viña del Mar. El Olmue nativo Ecolvoque dispone de bungalows de estilo rural decorados con muebles de madera y piedras rústicas a la vista. Todos ellos están equipados con televisión vía satélite, una zona de estar confortable y una cocina completa con utensilios. El establecimiento dispone de una zona de barbacoa compartida y de una zona de comedor al aire libre. El Olmue nativo Ecolvoque cuenta con mesa de ping pong, alberga un parque infantil y ofrece servicio de alquiler de bicicletas. Además, se puede organizar un servicio de traslado a la estación de tren de Limache, situada a 7 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.